Con respecto al hecho que se muestra en un video en un punto de control donde pasan unos ciudadanos que llevan una moto y hacen caso omiso a la voz de alto de los funcionarios y queremos señalar que se están haciendo las investigaciones para precisar quiénes son los ciudadanos y los vehículos que pasaron por allí. Tenemos en primer lugar el video que están pasando, pero también, por supuesto, la foto que se tomaron desde allí desde el punto de control por parte de nuestros funcionarios. Y se debe resaltar que la actuación de los funcionarios siempre va a estar orientada al respeto de los derechos humanos del ciudadano. Por ello prevalece el derecho a la vida y los funcionarios inician el proceso de persecución, así como también el proceso de investigación respectivo desde que ocurre el hecho. Sin embargo, no se hace uso indebido de las armas porque no hay un ataque a los funcionarios como tal y por ello ellos no hacen uso de las armas. Debemos recordar que somos unos organismos de seguridad más capacitados y más preparados por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Cada funcionario tiene una educación y una preparación ajustada a lo que establece nuestra Constitución en lo que se refiere a la garantía de los derechos humanos de los ciudadanos. Somos garantes de los derechos humanos y, bueno, esto es una muestra de ello. Sin embargo, vamos a seguir investigando hasta precisar quiénes son los ciudadanos que pasaron por allí, hicieron caso a mis olados de alto y, pues, por supuesto, lo haremos asistir a los comandos respectivos para que rinden cuenta del acto que cometieron. Gracias por ver el video.